Bienvenidos a su programa entre juristas, un espacio en el cual el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México aborda temas de interés jurídico. En el primer programa de esta nueva temporada platicamos sobre el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México. Pues bien, ahora vamos a platicar sobre las comisiones de trabajo de nuestro colegio, para lo cual nos acompañan el licenciado Carlos Ferrán Martínez, coordinador de las comisiones de trabajo del colegio, la licenciada Janet Trat-Nassif, coordinadora de la Comisión de Derecho Ambiental y el licenciado Javier Villanueva Walby, coordinador de la Comisión de Protección de Datos Personales del Colegio. Bienvenidos, gracias por estar aquí. Gracias por invitarnos, María. Muchas gracias. Carlos, platícame por favor qué son las comisiones de trabajo, cómo funcionan y si me pudieras platicar cuantas son y las más destacadas. Claro, bueno, primero que nada nos da mucho gusto estar aquí, desde luego, para platicar un poquito y creo yo de manera muy general de qué es lo que estamos haciendo en las comisiones, qué son, por supuesto, y cómo pensamos que pueden transicionar en esta coyuntura que estamos viviendo actualmente en el país. Yo te diría, a mí me gusta mucho decir que las comisiones son de alguna manera el corazón del trabajo del colegio. Son pequeños organismos que a través del liderazgo de un coordinador o una coordinadora se encargan de generar trabajo permanente para el colegio. Pienso, de hecho, que para definir a las comisiones tendríamos que recordar cuál es la función de cualquier colegio de abogados, que sabemos que tienen muchísimas funciones, pero sin duda tiene que ver mucho con la actualización constante de la profesión. Y las comisiones de trabajo tienen por objetivo fungir con ese trabajo constante, asegurarse que los abogados y abogados que forman parte de las comisiones están siendo permanentemente dotados de conocimiento actualizado a través de sesiones de trabajo, desayunos de trabajo, conferencias, en fin. Brevemente, ¿podríamos decir que se trata de generar contenido de valor para la membresía del colegio? Totalmente, totalmente. La verdad es que, digo, no es ningún secreto que el derecho está cambiando mucho. Ahorita que me preguntabas concretamente cuántas comisiones tenemos, hoy tenemos 40 comisiones activas, de las cuales usted puede decir que nueve son de reciente creación. Y es a lo que me refería cuando te platicaba que el derecho está cambiando mucho. De hecho, la comisión que coordina Janet y la que coordina Javier, que ahorita lo van a platicar ellos de propia voz, son comisiones nuevas. De manera que ya no tenemos nada más las comisiones típicas, como es la comisión de laboral, la de civil, las comisiones que siempre han estado ahí. Hoy tenemos una comisión de ambiental, una comisión de protección de datos personales, una comisión fintech. ¿Por qué? Porque el derecho se está volviendo muy multidisciplinario y tendríamos que estar muy ajenos a la realidad para no entender que el colegio tiene que moverse hacia esa nueva dinámica y tiene que empezar a tener comisiones distintas, por supuesto, sin abandonar lo que ya tenemos, que son, digamos, que nuestras raíces, nuestra base de alguna manera. Pero sí entendiendo que cada vez el derecho es más multidisciplinario. Entonces, yo diría que son pequeños organismos con liderazgos que, como tú comentas muy bien, se encargan de darle contenido y sobre todo actualización a la membresía y a los abogados y abogadas que forman parte de estas comisiones, digamos. Ahora, ustedes como coordinadores de comisión, ¿en qué consiste su trabajo? Bueno, en esta parte, como bien dice Carlos, tenemos que ver cuáles son los enfoques de las comisiones. En este caso puede ser una cuestión desde ser orientadora, ser espectadora, ser contribuyente del derecho, no nada más desde el punto de vista académico, que puede ser a través de desayunos de trabajo, talleres, etcétera, sino contribuir escribiendo artículos, contribuir haciendo opiniones públicas, actividad en redes sociales, etcétera, pero sobre todo brindar temas de interés para el país y para la comunidad jurídica. Principalmente, yo creo que desde el punto de vista ambiental, también es importante educar a la comunidad jurídica de la importancia del derecho ambiental en otras disciplinas del derecho, como dice Carlos, ya no lo podemos divorciar, ¿no? Al derecho lo tenemos que ver interdisciplinario y es importante ver qué componentes ambientales pueden existir en otro tipo de materias, ¿no? Principalmente. Digo, una labor que creo que es muy importante también como coordinador de comisión es buscar siempre que exista un vínculo entre el colegio, el gremio de abogados que practican algún área específica del derecho y las autoridades, ¿no? El hecho de que haya un foro en donde el gremio de abogados pueda decir cuáles son las problemáticas a las que se está enfrentando, que se pueda generar un enlace de comunicación con autoridades como comisión, como colegio, me parece que es una labor fundamental, ¿no? Para el establecimiento de criterios, de solución de situaciones en donde tal vez estamos teniendo problemáticas que no sabemos cómo resolver o cómo va a actuar la autoridad, si de una manera o de otra, el poder generar ese enlace y esa comunicación es también un punto fundamental de trabajo en las comisiones, ¿no? Claro, y cuando hay reformas, por ejemplo, analizar la reforma o emitir eventualmente alguna recomendación, ¿no? No, totalmente, y pensamos que, otra vez, como mencionaba hace rato, estamos, creo yo, ante la presencia de tantos retos en materia jurídica, producto de la coyuntura propia del país y yo creo que producto de la coyuntura incluso latinoamericana, que pienso yo que el gremio está llamado más que nunca a ser una voz muy participativa, muy sólida, y la abogacía en general tiene que entender que si bien hemos sido, creo yo, históricamente activos en términos de legislación, de opiniones, y a lo mejor de muchos otros temas relacionados con lo que hacemos hoy en razón de la propia composición de las cámaras, en razón de la propia dinámica que tenemos política, la abogacía está llamada a ser un contrapeso fundamental del gobierno, como es en cualquier democracia moderna, ¿no? Al final del día, hoy tenemos muchas reformas nuevas, muchas modificaciones, reformas que a lo mejor se van a echar para atrás, por decirlo de manera muy coloquial, y ahí la abogacía tiene que estar muy presente, levantando la mano y dando opiniones sólidas, objetivas, y que sobre todo respondan a la realidad nacional e internacional, ¿no? Desde luego, muy importante. El entorno jurídico y político en el que vivimos actualmente, pues nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, a nivel el Sistema Nacional Anticorrupción fue gran parte, digamos, el sector privado, la ciudadanía, la que impulsó, la que empujó a que se lograra exactamente, ¿no? Que tuviéramos un sistema nacional anticorrupción. Entonces, como colegio es importante ese trabajo y en este contexto político va a ser fundamental que seamos nosotros quienes estemos cuidando y trabajando porque, digamos, el entorno jurídico en el que vamos a vivir sea el adecuado, sea el correcto, y siempre se respete el Estado de Derecho, ¿no? Y eso creo que el INCAM y todos los colegios, pues, tienen que trabajar de manera ardua, ¿no? Para lograr... Para hacer un verdadero contrapeso. Exactamente. De acuerdo. ¿Y cuántas comisiones son? Hoy te digo, tenemos 40 comisiones abiertas. Sí, muchísimas. Que yo quería enfatizar en que buena parte de ellas, nueve concretamente, son de reciente creación. Y otra vez, regresando al tema de lo multidisciplinario que se ha vuelto la ciencia jurídica, ¿no? Yo creo que hoy en día, y otra vez, en razón de lo que estamos, y seguramente ahorita Janet va a querer hablar, pues, del tema del aeropuerto, del tema del Tren Maya y demás, creo que se justifica en muchos sentidos tener muchas nuevas comisiones porque también es la manera de, de alguna manera, atraer a las nuevas generaciones de juristas, ¿no? Creo que también una tarea en la cual ahorita a lo mejor podemos platicar un poquito más... Que no tenga comisionitis y estar creando comisiones por crearlas, sino que verdaderamente se necesitan conforme a las nuevas circunstancias. No podrías tener hoy nada más una de civil, una de mercantil, ¿no? No, y para eso yo creo que hay que echarle un ojo, por ejemplo, a cómo están cambiando los planes de estudios de las universidades. Por ejemplo, a lo mejor una materia como ambiental, que seguramente en algún momento fue una materia optativa, hoy es una materia obligatoria en cualquier universidad. Entonces, a lo mejor hoy en cualquier universidad va a haber un porcentaje importante de alumnos y alumnas que quieran dedicarse al derecho ambiental. Y si como colegio estamos buscando también atraer nuevas generaciones, tenemos que tener las comisiones apropiadas que permitan vincular a la nueva membresía a nuevas áreas del derecho, a nuevas áreas de práctica, ¿no? Que al final del día son, pienso yo, todas igual de importantes, pero sí tenemos que empezar a ver, yo creo que el colegio y las comisiones con una visión de 10 a 15 años. Y entonces empezar a acercarnos un poco a estas nuevas generaciones y a cómo vamos a llegarles en términos de trabajo. Porque de lo que se trata un colegio, entre muchas cosas, pienso yo, es de generar trabajo y de generar conocimiento, ¿no? Claro. Ahora, tienes unas comisiones muy simpáticas, ¿no? Por ejemplo, bueno, la del derecho al deporte más que simpática. Bueno, es buenísima esa. Interesantísima y es muy saquillera, ¿no? Sí, bueno, sí, efectivamente tenemos unas muy interesantes, muy... La de derecho taurino. Muy marqueteras, te diría que la de derecho deportivo es una comisión que genera mucho interés, porque aparte Ricardo de Buen, que coordina esa comisión, es una, pues pienso yo, de la gente sin duda más reconocida de la materia, sobra decirlo. Y siempre está mandando eventos, la verdad, interesantísimos para uno que no está dedicado a eso, ni mucho menos, aunque ciertamente lo laboral empata con el derecho al deporte, desde luego. Pero yo, te lo digo, personalmente me he dado la vuelta dos, tres eventos de de Buen, y la verdad es que son eventos, la verdad, para los que nos gustan los deportes, pues es padrísimo ver a la gente de FIFA ahí platicando y los casos de antidoping, y la verdad es que es padrísimo. Entonces, sí, nos hemos dado la tarea, y tú conoces muy bien el trabajo de las comisiones, María, sobra decirlo, a buscar también cómo generar interés en la membresía, porque también es un hecho que los miembros del colegio, a pesar de que estamos muy ocupados en actividades distintas y demás, pues también esperamos recibir un valor del colegio. Y justamente las comisiones, pues tienen que ser ese vehículo, para que ese abogado, esa abogada que está muy ocupada trabajando en su oficina, en sus asuntos, diga, le voy a dedicar dos horas de mi día a ir al evento de la comisión de ambiental, porque va a estar una persona que quiero escuchar qué opina del Tren Maya, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, estamos tratando de ser... Sí, porque voy a aprender, porque va a ser un rato ameno. Exacto. Estamos tratando de ser muy versátiles, muy actuales en esto, y bueno, creo que vamos caminando con solidez en el tema, ¿no? Luego tienes la de Taurino, pero además he de decirte que todos los coordinadores son de lo más civilizados. Todavía no tienes una de protección de animales, pero creo que si la tienes, dialogará bien con el de Taurino. Sí, sí, no, no, y la verdad es que otra vez, una cosa que estamos intentando mucho es que haya mucha comunicación entre las comisiones. Al final del día, por ejemplo, Javier, que coordina la comisión de datos, pues es una comisión que se arrasa con temas de compliance, con temas de propiedad intelectual. Que genera muchas dudas en la práctica. Porque además son materias nuevas, ellos lo van a exponer, pero la verdad es que son materias tan nuevas en muchos sentidos que nos toca actualizarnos a todos, es la verdad. Y que se han convertido, pues ya en, digo, si bien tocan las tradicionales materias y tienen que ver con las tradicionales comisiones, pero se han convertido en áreas de especialización muy importantes. O sea, ya no es, por ejemplo, en temas de protección de datos personales, no es bueno, es un simple tema civil, derechos de personalidad, tal, no, ya es una especialización que choca y que toca muchas materias y más ahora, por ejemplo, con todo el tema de la tecnología, qué es lo que es lo que va a estar sucediendo y qué es lo que, que ya platicaremos en un momento, qué es lo que va a suceder con el tema de protección de datos personales y el uso de la tecnología, no, cómo impacta, qué, qué, hacia dónde vamos, qué tenemos que hacer. Qué obligaciones legales tienes como empresa o como, o si recopilas datos personales. Exactamente. Claro. Y la verdad es que se va generando, me parece a mí, un círculo virtuoso porque tú generas contenido para tu membresía, la que ya existe, los interesas más, pero además junto con eso vas jalando a las nuevas generaciones, que es un tema que también en el que has puesto mucho énfasis, coordinador de comisión. En definitiva, en definitiva, yo pienso que el tema de las nuevas generaciones hay que abordarlo desde muchísimos puntos de vista y yo creo que, por ejemplo, aquí todos los que estamos sentados damos clase en alguna universidad, por ejemplo, ¿no? Y ahorita a lo mejor le pongo a dedicar un poco de tiempo a las cátedras que están en la UP, a la que está en la Ibero y demás, que son de alguna manera un vínculo con las nuevas generaciones, con la gente que está a punto de terminar una carrera. Pero también pienso que todos los que tenemos la suerte y la diversión de estar frente a un grupo algunos días a la semana, es también nuestra responsabilidad hablar, no nada más de derecho laboral en mi caso, de derecho ambiental, de propiedad intelectual, sino de la abogacía en general, porque creo que eso es en buena medida el común denominador que tenemos entre todos. Los retos que tiene hoy la abogacía por delante son, híjole, yo creo que los más complicados en no sé cuántos años, francamente, el Estado de Derecho tiene todo tipo de cuestionamientos hoy en día desde muchísimos ángulos y es nuestra responsabilidad hacerle saber a nuestros alumnos, a nuestras alumnas, cuál es la función de la abogacía, de temas tan básicos, y sé que es lo que se trata en la cátedra, como la defensa de la defensa, como el Estado de Derecho, en fin, temas que a lo mejor a los cuales los alumnos no llegan de otra manera, sino es a través de una cátedra exclusiva del colegio, que además pienso que funciona muy bien tanto en la UP como en la Ibero, pero independientemente de esa cátedra que, como digo, me parece que funciona, creo que nuestra responsabilidad también es dedicarle alguna clasecita a decir algo de la abogacía, a decir algo de la colegiación, a decir por qué es importante la certificación, la colegiación, la actualización, estos temas que a lo mejor como alumno no te llegan de primera mano y estas son nuestras oportunidades para más o menos hacerlo, ¿no? No, y que además sepan que si les interesan esos temas, el vehículo ideal es un colegio de abogados. En definitiva. Idealmente el nuestro, pero hay otros que también funcionan bien. Definitivamente. No, y digo, tuvimos oportunidad el año pasado, por ejemplo, trabajamos sobre tres ejes principales en comisiones, que era un poco la parte de interesar y formar a los nuevos abogados, la parte de generar contenido de utilidad y de interés para los abogados que ya estamos en el medio y la parte de generar el vínculo entre la práctica privada y el sector público, ¿no? Sí. Que son tres ejes fundamentales. Y que se están cuidando bien. Pues muy bien, debo ir a un corte, pero ya regresamos y les voy a pedir que me platiquen ahora sí sobre las comisiones en concreto que ustedes coordinan. No se vaya, por favor, regresamos de inmediato. Estamos de regreso en su programa Entre Juristas platicando sobre las comisiones de trabajo del Ilustre Nacional Colegio de Abogados de México. Los invitamos a contactarnos a través de nuestro correo electrónico y de nuestras redes sociales. Nos interesa escuchar su opinión y conocer sus sugerencias. Janet, tú coordinas la Comisión de Derecho Ambiental del Colegio. Bueno, platícanos, ¿en qué radica el protagonismo reciente que ha adquirido la materia de Derecho Ambiental en México? Mira, María, es chistoso porque muchas veces pasa que entre la misma comunidad jurídica dice, oye, ¿y qué hace un abogado ambiental? Para empezar, ¿no? Oye, ¿esas materias se dan en la universidad? Yo nunca me acuerdo de haber estudiado eso. La verdad es que sí. ¿No? Y eso con qué se come. ¿Te lo imaginas como marchando con grimp? Sí, exacto. Yo soy académica en la Ibero y lo primero que le digo a mis alumnos es, los abogados ambientales no abrazamos árboles. O sea, no vamos por el mundo dándole besos a los árboles, ni meditamos con la luna, ni mucho menos. O sí, pero no. Puede ser a nivel personal, ¿no? Es una convicción personal, pero lo que hacemos es tratar de entender la relevancia jurídica de la protección al medio ambiente. ¿Por qué es tan importante para el sistema jurídico mexicano y sobre todo para la vida del ser humano? Porque antes de ser abogados, pues somos seres humanos. Claro. Y necesitamos de la tierra y de los recursos naturales para vivir y para satisfacer necesidades, ¿no? Pero, ¿qué pasa? En este caso es chistoso porque el tema pareciera ser nuevo. Mucha gente cree que hablar de sustentabilidad y de la protección al medio ambiente es algo de moda, es algo hippie, alternativo, milenial. Y no, yo te diría, la legislación ambiental nace muchos años atrás, incluso antes de 1988, ya tenemos legislación dispersa, pero 1988 es un indicador importante para la legislación ambiental. Nace la ley general que hoy es la ley madre, con la que nosotros prácticamente vemos el nacimiento del resto de la legislación ambiental. Entonces, me gusta explicarle a la gente la relevancia del derecho ambiental porque es una disciplina de entrada concurrente, ¿no? Entonces, entender que hay una intervención federal, estatal, municipal, y educar a la comunidad jurídica, entender que hay una relevancia importante en la legislación ambiental en todo lo que hacen, desde que se despiertan, se bañan, comen, trabajan, viven, mueren. Y en su vida como juristas, ¿no? Finalmente, no dejas de, a un lado, un aspecto ambiental en un proyecto de infraestructura, como lo vamos a platicar ahorita. No lo dejas a un lado en un tema corporativo, en un aspecto constitucional, en aspectos fiscales. Por ejemplo, aguas nacionales tienen un componente fiscal muy importante porque son bienes nacionales. Entonces, es entender que no nada más es protegemos este pastito, este parquecito y este pececito. Tiene una connotación mucho más amplia y lo que queremos hacer en la comisión es llevar esa parte práctica y lógica del derecho hacia el medio ambiente. Y además que es una materia que genera obligaciones legales para personas físicas y morales. Para todos. Y sobre todo, mucha gente cree que solo es la industria la que contribuye al medio ambiente en forma negativa, pero no nos damos cuenta que es nuestra forma de vida, que es un proyecto turístico, que es un proyecto carretero, que es un proyecto hasta de telecomunicaciones. Todo tiene un componente ambiental y es entender lo práctico y el equilibrio que tiene que haber entre un desarrollo, un crecimiento, una inversión, que no estamos peleados con eso. No, no, claro. Tiene que haber un balance. Satisface tus necesidades, invierte, desarrolla, que crezca el país, pero con un límite. Y ese límite te lo da la legislación y hay que entenderlo, ¿no? Principalmente es ver esa parte lógica. Bueno, y justamente ahorita que estamos hablando de infraestructura, ante situaciones como la cancelación del NAIM o la inminente construcción del Tren Maya, ¿qué papel debe jugar la comisión de derecho ambiental que tú coordinas? Mira, yo creo que la parte más importante es no solo ser un espectador pasivo, tienes que ser un espectador activo, contribuyente y de contrapeso. ¿Qué sucede? Se toman decisiones volátiles, porque lo diría que las dos, a mi punto de vista, fueron muy de bote pronto, muy volátiles, sin una concientización de lo que implica cancelar, porque tiene implicaciones ambientales, cancelar un proyecto que ya está ongoing. Y hay otra parte, y ahora va a ser un cementerio que todo mundo cree que ya, entonces se deja como está la infraestructura y no pasa nada, agarramos nuestras cosas y nos vamos, cosa que no es así. Y la parte de construir un proyecto que tiene un impacto súper agresivo en una zona, yo te diría que es la zona más rica en recursos naturales y en cultura, como es la zona del sureste. La península de Yucatán es una zona que reserva mucha cultura indígena, mucho patrimonio, cultural, no solo nacional, sino internacional, declarado por la UNESCO. Entonces, no podemos como que desentendernos de esa parte y, sobre todo, necesitamos ser como colegio esa voz cantante de las implicaciones que tiene un proyecto así. Y también dejarnos escuchar por los partícipes de estos proyectos. Es gobierno, es el inversionista, porque aquí, por ejemplo, en los dos casos hay inversión privada y hay inversión pública. Entonces, tienes que tratar de llevar a la plataforma legal y de educación legal, yo diría, de estos proyectos para que la gente entienda la implicación que tiene cancelar o seguir adelante, porque las dos tienen un impacto muy agresivo. Yo te diría, ¿qué pasa con uno y qué pasa con otro? En el nuevo aeropuerto tienes un proyecto que estaba avanzado al 30%, tenía una autorización de impacto ambiental. Mucha gente estaba en contra de esa autorización de impacto ambiental. Para que lo sepa el público, una autorización de impacto ambiental es la autorización que le da vida a un proyecto a nivel ambiental. Es la más importante. Y que además se basa en estudios. Estudios hechos por gente. No es un funcionario que dice, sí, doy permiso. Yo creo que la luna me dijo que aquí lo puedo ubicar, no, ni el sol, ni la luna, ni las estrellas. Tiene una lógica natural, por eso existen disciplinas de la ciencia que se apoyan con el derecho y nos comunicamos entre nosotros. Este trabajo ni siquiera lo hacemos los abogados, lo hacen biólogos, ingenieros ambientales, gente que conoce de la materia del comportamiento de un ecosistema y de la interrelación de un proyecto y el impacto que tiene con ese ecosistema y la diversidad biológica. En este caso tenía una autorización, era una autorización condicionada, normalmente los proyectos se condicionan a cumplimiento de condicionantes. Curiosamente tiene una condicionante, bueno, no curiosamente, todos los proyectos de infraestructura tienen una de abandono de sitio o de qué pasa si cancelas el proyecto, cuáles son las condiciones que tienes que cumplir para poder abandonar un proyecto. ¿Qué queremos decir como colegio? Queremos exigir que esas condiciones de cumplimiento de abandono de proyectos se hagan al pie de la letra de la ley y de la autorización, es decir, restaurar el sitio como si nada hubiera sucedido. Quiere decir, regresarlo al estado base donde estaba. Es un costo altísimo a nivel, no solo ambiental por el impacto que tiene en la interacción de los recursos naturales, sino también económico. No sabemos hasta qué punto incluso el gobierno está considerando la inversión o el gasto que tiene esa recuperación del ecosistema del lago de Texcoco, ¿no? Y se compara con Santa Lucía. ¿Qué pasa con Santa Lucía? ¿Es más viable o no es más viable? La verdad es que los biólogos opinan que tiene también unas implicaciones ambientales fuertes para el ecosistema de las aves. En Santa Lucía puede ser incluso más agresivo que lo que pudo haber sido en Texcoco y de eso nadie habla. ¿Por qué? Porque no se han hecho los estudios. Entonces, el derecho se tiene que apoyar de los estudios técnicos para hacer esto. Lo mismo pasa con el Tren Maya. No hay un estudio previo, a nosotros le llamamos manifestación de impacto ambiental, que es lo que te permite hacer un análisis muy cauteloso, muy profundo de cómo son los ecosistemas y aquí es muy complicado. Estás hablando de ecosistemas de cinco estados de la República con componentes distintos, con historia distinta y sobre todo con aspectos culturales distintos. Entonces, se mezclan muchas cosas que se tienen que analizar desde un punto de vista jurídico y técnico. Es decir, ¿causo este impacto? ¿Cuál es la compensación? ¿Cuál es la medida de mitigación? Nadie ha podido hacer esa radiografía. Hacer un estudio de esa magnitud, y los biólogos me podrán corregir, podría tomar por lo menos más de un año, para poder determinar, como cuando tú vas al doctor y te hacen un diagnóstico, el doctor no te puede decir, usted está enfermo de esto, primero te tiene que hacer estudios para decirte cuál es el problema y cuál es la cura, cuál es el tratamiento. Aquí es igual. Nada más que en materia ambiental los instrumentos son preventivos, no son correctivos de hice y ahora reparo. No es como que ahogado el niño se tapa el pozo. La materia ambiental tiene una importancia de planeación previa, y eso es lo que tenemos que impulsar como colegio. ¿Dónde está esa planeación previa para lograr que esto sea compatible con el medio ambiente? Claro. ¿Y consideras tú que falta algo en el ámbito legislativo para que todo esto sea más fácil de lograr alguna reforma? ¿Tú dices, para los proyectos, este tipo de proyectos o en general? No, no, en general para que se consolide en nuestro país la cultura de cuidado al medio ambiente. Tenemos un problema muy fuerte, y yo diría que es un pendiente legislativo que tenemos desde el sexenio pasado, que es la ley general de aguas. Tenemos un tema que se quedó en el tintero, hubo varias iniciativas de la ley general de aguas, y seguimos sin ley general de aguas. ¿Por qué es tan complicado sacar a nivel legislativo una ley general de aguas? Porque hoy en día tenemos una ley que es ley de aguas nacionales. Es una ley reglamentaria del 27 Constitucional, que es de bienes nacionales. No tiene el componente de derecho humano, ni de derecho humano al medio ambiente sano, ni la protección ambiental de los recursos naturales. Tiene que ser una ley... Porque es una ley antigua. Es una ley antigua. Bueno, teníamos la ley de aguas anterior, y luego se hizo una reforma en 2004, donde ya tenemos una nueva ley de aguas. El reglamento es el que sigue siendo obsoleto. Pero además el problema es que la ley lo ve desde el régimen patrimonial, o sea, de un bien del Estado, de la nación. En cambio, estamos quedándonos muy cortos en el derecho humano al medio ambiente sano, desde la protección de los recursos naturales, el derecho humano al agua, y a la satisfacción de las necesidades que dependen del agua. Y es una cuestión reglamentaria del cuarto. Entonces, necesitamos combinar todos esos elementos jurídicos. Y el tercer elemento más complicado es cómo traes a bordo a los gobiernos locales y municipales para la satisfacción de necesidades, porque ellos tienen, sobre todo los municipios, tienen a cargo la obligación del suministro de agua como un servicio de agua potable alcantarillado. Entonces, ha sido bien complicado. Yo te diría que ese es uno de los elementos más importantes que está pendiente en el tintero legislativo. Y además, como dices, hay que poner de acuerdo a diversos ámbitos de gobierno. Exactamente. Y son cuestiones de presupuesto, de coordinación, de legislación, entender quién es competente, para qué. Porque estás hablando de un recurso natural, que es un bien nacional, pero también sirve para prestar un servicio público. Claro. Entonces, eso es lo que lo hace muy complicado y se ha quedado atorado. ¿Y existe ya un proyecto? Han existido, sobre todo era la ley de, se llamaba de una ley general de aguas con la anterior administración, se paró en Congreso, no tuvo más cabida, hubo otros proyectos, pero nadie volvió a tocar el tema en todo el sexenio pasado. Tendremos que ver qué trae en la agenda la nueva administración para efectos de incentivar, crear esta ley, porque es un mandato constitucional. Estar en el transitorio de la reforma del cuarto constitucional, crear una ley general de aguas. Entonces, ya vamos tarde. Ya vamos tarde. Sí, vamos muy tarde. Muchas gracias. Por otra parte, tú coordinas la Comisión de Protección de Datos Personales. Platícame de esa área, por favor. Mira, la verdad es que no podemos decir que esta área sea, o sea, no quisiera decir que es una área reciente. Ya teníamos ciertas legislaciones, cierta regulación que tocaba o que llegaba al tema de protección de datos personales, pero no es sino hasta hace algunos años que se le dio o que tomó la seriedad que tenía que tomar el tema de protección de datos personales. Yo creo que sí, México traía un rezago en cuanto a legislación y en cuanto a cómo estaba manejando toda la situación de la protección de datos personales hasta que se expide la Ley Federal de Protección de Datos Personales, su reglamento, tal. ¿En qué año se expidió? Se expidió en 2013, 2012 o 2013, no lo recuerdo bien. Pero viene esta ley a cambiar y a concentrar toda la legislación que había a nivel, digamos, estatal. Algunos estados sí tenían algunas cuestiones sobre protección de datos personales, no todos, pero ya viene a regular de manera formal cuáles son las obligaciones que tienen las personas que manejan datos personales. ¿Y por qué cobra tanta relevancia o tanta importancia el tema de datos personales? Yo te diría que el día de hoy las reglas del juego son, y sobre todo con el nuevo tratado que se acaba de negociar con Estados Unidos y Canadá, es prevención, ¿no? Es prevención. ¿En qué sentido? Es, ¿qué tengo que hacer yo como persona, empresa, grupo que maneja datos personales para cuidar o prevenir que esos datos personales no estén dispersos o abiertos o que se utilicen para cuestiones que no están debidamente autorizadas, ¿no? Ahora, ¿cuál es el bien jurídico que en última instancia pretende regular esta ley? O tutelar. Al final del día lo que busca proteger es la privacidad. La privacidad, que es un derecho humano también. Exactamente, es un derecho humano. La privacidad de las personas, el derecho a la intimidad, el derecho a no ser molestado en esa esfera particular que todos tenemos derecho, ¿no? Obviamente, pues hay... Ejemplo, que no te hablen a ofrecerte una tarjeta de crédito porque se hicieron, ¿no?, de tu teléfono. Pero bueno, mira, el hecho de que no nos hablen para ofrecernos productos o servicios que no queremos o el tema de que nos llamen el domingo a las 7 de la mañana para cobrarnos porque alguien nos puso como referencia y ni siquiera tenemos nada que ver con eso. Exactamente. Es como... Ahorita eso es ya como lo más básico. O sea, eso ya debería estar 100% atendido, ¿no? Y bueno, siguen sucediendo cosas, siguen sucediendo cosas, se siguen presentando este tipo de casos, definitivamente. Ha mejorado mucho, sí. Tenemos también ahí algunas disposiciones en la Ley Federal de Protección al Consumidor, en esta lista en donde nos podemos registrar para efectos de no estar recibiendo llamadas y este tipo de situaciones para efectos publicitarios. Sí, así es. Eso existe inclusive antes de la Ley Federal de Protección de Datos. Pero bueno, ahora tú con esta ley tienes derecho a ejercer los famosos derechos ARCO, ¿no? A acceder, rectificar, cancelar o a oponerme a que utilices mis datos personales. Pero digamos que eso es como la parte más básica. ¿Y eso cómo se hace? Bueno, eso se hace a través de... Inicialmente se puede hacer a través de la empresa que tiene nuestros datos personales. Ah, sí, pues sí. Es decir, yo... Oye, ¿cómo es? Si a mí me llaman de una empresa X y yo no sé cómo obtuvieron mis datos personales, yo puedo presentar una solicitud de ejercicio de derechos ARCO y preguntar, oye, ¿cómo obtuviste mis datos personales? ¿Qué datos tienes? Y decirle, no quiero que utilices mis datos personales bajo ninguna circunstancia o que me estés mandando material publicitario o que me llames para ofrecerme tus productos o servicios. No quiero, ¿no? Ahora, ¿qué instancia sigue? Sí, la empresa tendrá la obligación de contestarnos o decirnos... Así los obtuvo. Oye, pues los obtuve de esta manera, o puede no contestarte, o puede contestarte y decirte que... Contestarte de una manera no satisfactoria. Entonces, tenemos una segunda instancia, por así decirlo, que es con la autoridad reguladora de esta materia, que es el INAI, que por una reforma reciente me parece muy... que fue muy bueno, es un organismo constitucional autónomo, ¿no? Esto más por la parte de transparencia, un poco más que la parte de datos personales, pero definitivamente era algo que se necesitaba hacer, ¿no? Entonces, el INAI como autoridad reguladora nos puede apoyar en caso de que nosotros no recibamos la respuesta o la atención adecuada, ¿no? En cuanto al manejo de los datos personales. Pero, como decía, esta parte, digamos, es como lo más básico, ¿no? Lo que ya debería ahorita, hoy día, toda empresa tener, temas de avisos de privacidad, atención de solicitudes de derecho a arco. Pero ahorita estamos ya llegando a un punto en donde el tema de manejo de datos personales está cobrando una relevancia tal que ya, digamos, estas primeras cosas de, bueno, ya no quiero que me hablen, ya no quiero que me ofrezcan un servicio tal, digamos, es fundamental, se tiene que cumplir, pero ya es como el básico, ¿no? Es como lo básico. Ahorita ya estamos entrando en temas en donde, por ejemplo, hablamos cómo influye o cómo impacta la tecnología y el manejo de datos personales. O cómo influye el manejo de datos personales en cuestiones de competencia económica, tal cual. Claro. Oye, ¿cómo una empresa como Facebook, con la base de datos que tiene, la posibilidad que tiene con la información que tiene de competir o de lograr o de manejar el mercado de una cierta manera mediante el acceso o abriendo o cerrando el acceso a la información que se tiene y a toda la cantidad de datos que se pueden generar derivado de los datos personales, de nuestros hábitos de consumo, etcétera, ¿no? Digo, parece broma, pero de pronto, pues sí, estás pensando en una cosa, te metes a Facebook, tal, y te aparece casi, casi como si te estuvieran leyendo la mente. Te observan. Te aparece lo que estabas pensando, ¿no? O con una búsqueda que hayas hecho, ¿no? Exactamente. Entonces dices que está pasando, ¿no? Tú buscas, por ejemplo, no sé, te quieres ir de vacaciones, y buscas hoteles en Cancún, en Google, te metes a Facebook, bajaron los precios de los hoteles, ¿no? O Google te adivina el pensamiento, ¿no? Sí, sí. Casualmente. Exactamente. Que digo, aquí hay dos factores, ¿no? Uno es que exista la regulación adecuada, necesaria, para proteger, obviamente, los datos personales. El otro es que nosotros, como individuos, entendamos genuinamente, porque muchas veces no lo entendemos, la importancia y la relevancia que tienen los datos personales. A veces como que decimos, como que me da igual, pues, ¿qué puede pasar? Nada puede pasar. Y más las nuevas generaciones, ¿no? Exactamente. Como que ya eso no es un problema. Y más en el ámbito de la tecnología, ¿no? Más en el ámbito de la tecnología. Ahora que ha habido casos, pues, muy grandes sobre robo de información, de datos personales, de dos empresas de tecnología importantísimas, importantísimas. Una en donde, pues, hubo un robo de información, no, la decisión, digamos, interna fue ocultar ese robo de información en lugar de avisar a los usuarios, oye, sucedió esto, estamos tomando estas medidas preventivas, estamos haciendo esto, ustedes tomen sus medidas también por si acaso se hubieran robado, por ejemplo, datos financieros, tarjetas bancarias, números de cuenta, etcétera, ¿no? Pero es una realidad. Y estadísticamente, México es uno de los países en donde más hackeos hay en temas de información, ¿no? Entonces, tenemos que pensar en protección de datos personales, que obviamente también hablas de protección de datos personales, pero también estás protegiendo toda la información de la empresa, ¿no? No podemos hablar de protección de datos personales sin entender el tema de ciberseguridad. Claro. Igual que en materia ambiental, los abogados que nos dedicamos a temas de privacidad, protección de datos personales, seguridad de la información, necesitamos sí o sí trabajar con ingenieros tal que expertos en sistemas que nos permitan tener o establecer las medidas de seguridad adecuadas para proteger esta información, ¿no? Y los procesos internos a nivel grupos o empresas que aseguren y que den esa tranquilidad a los usuarios. De que estás cumpliendo con tus obligaciones de proteger tus datos. Exactamente, ¿no? Y de que esos datos van a estar seguros. Ahora, también tenemos que entender una cosa. A veces pensamos y decimos, bueno, queremos todo, ¿no? Queremos todos los beneficios que nos traen las plataformas electrónicas, pero no queremos que nuestros datos se utilicen para ningún efecto. Sí, como que es un justo medio difícil. Exactamente. ¿Tengo que ir a un corte? Sí. Ahoritita regresamos. Ya no te corto la idea. Muy bien. Gracias. Voy a un corte, no se vaya, regresamos. Estamos de regreso en su programa Entre Juristas, platicando sobre las comisiones de trabajo del Ilustri Nacional Colegio de Abogados de México. Antes de irnos a corte, te corté la inspiración. No, no, no. A la redundancia. Platicábamos sobre la importancia de la protección de datos personales. Así es. Un poquito lo que comentaba es que, digo, tiene que haber un balance, efectivamente, ¿no? Y tenemos que entender el valor que tienen nuestros datos personales para las empresas y, pues, cómo nosotros a veces queremos tener todos los beneficios, digamos, de toda esta tecnología, de todas estas plataformas, pero a la vez no estamos dispuestos o como que somos renuentes a decir, pues, no, no, no uses mis datos personales, pero sí quiero todo esto, ¿no? Entonces, es buscar como ese equilibrio en donde sí, efectivamente, tiene que haber una adecuada protección, tiene que haber una adecuada regulación de cómo se están utilizando y cómo se están, y transparencia respecto de cómo se están manejando los datos personales, porque muchas veces lo que sucede es que no es claro o no se entiende bien qué es a lo que te estás metiendo cuando entras a un sitio de internet o no es clara una política de privacidad, no es claro un aviso de privacidad, etc., ¿no? Pero no podemos, digo, o sea, en México era muy común, tú podías ir y comprar la base de datos del INE por la módica cantidad de 5 o 10 mil pesos y tenías toda la base de datos, ¿no? O sea, ese tipo de cosas son las que definitivamente no pueden y no deben suceder, ¿no? Recientemente se endureció un poco más la regulación europea. Y además por un tema de seguridad, más allá de si te gusta o no que se sepa, no sé, que te gusta el café o el chocolate, es un tema de seguridad. Exactamente, y digo, también influye mucho, a veces, digo, los que usamos redes sociales y tal, qué tan abierto o qué tan cerrado es ese uso que hacemos, porque a veces nosotros mismos somos los que constantemente estamos comunicando y haciendo públicas ciertas situaciones de nuestra vida, etc., ¿no? Hubo una obra de teatro muy interesante, no sé si la vieron, Privacidad. Ah, Privacidad, Luna. Sí, sí. Muy buena, es que muy buena, muy buena. Muy reveladora. Exactamente, muy buen reflejo de cómo no estamos pensando nosotros en las implicaciones que tiene todo lo que estamos publicando, todo lo que estamos diciendo. Ahorita platicamos un caso en donde un tuit de hace 5 años, qué repercusión puede tener 5 años después algo que dijiste, ¿no? En tu vida profesional, en tu vida laboral o en tu vida personal, inclusive, ¿no? Entramos en temas también en donde hablamos también de cuestiones de robo de identidad, en donde las empresas también ya se enfrentan a que, oye, pues es que me solicitaste tú todos estos productos y ahora resulta que te estoy cobrando a ti y no eras tú, ¿qué fue lo que pasó ahí, no? ¿Cómo prevenimos o qué es lo que hacemos para evitar temas de robos de identidad? Que es muy común, ¿no? Es muy común y creo que ahí necesitamos también en legislación penal y en legislación de materia de datos personales como que dar más pasos, ¿no? Dar más pasos. Un tema fundamental que creo que va a suceder ahorita y que tiene mucho que ver con el uso también de la tecnología es buscar o ver de qué manera o cuál es el plan del INAI en cuanto a coordinación con oficinas en otros países, ¿no? Porque muchas veces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, oye, pues es que tú estás aceptando cuando te metes a un sitio de internet, te estás aceptando una política de privacidad o unos términos y condiciones de uso de una empresa que está en Irlanda, por decir algo, o de una empresa que está en Estados Unidos, ¿no? Entonces, yo en México, ¿qué puedo hacer o cómo le hago? Pues para llegar a esa empresa en Estados Unidos sin que me cueste mucho o sin tener tantos problemas. Ha habido ya varios criterios, varios precedentes interesantes en donde se empieza a ver, digo, desafortunadamente, no lo suficientemente fundamentadas algunas resoluciones. O sea, bien el fin de la resolución, pero le falta como argumentarlo o fundamentarlo bien a nuestras autoridades para darle mayor soporte jurídico, el hecho de cómo sí hacer responsables a estas empresas por el uso o manejo de los datos personales. Que ahí también está la otra cara de la moneda, ¿no? Que en temas de tecnología y en temas de contenidos y tal, pues yo creo que lo que quieren las empresas y lo que piden a nivel legislación y que considero no hay es certeza jurídica. Es decir, ok, yo no tengo problema en venir aquí a México, establecer mi sociedad y hacer frente y hacerme responsable frente a los consumidores o frente a los titulares de datos personales en México, pero dime a qué me tengo que sujetar, a qué me voy a someter, ¿no? O sea, dame un entorno de seguridad jurídica en el que yo pueda saber cuáles son las reglas del juego y aquí voy a estar, ¿no? No es nada más como que me quiero escapar o me quiero librar porque el servidor está en otro lado, tal. Pero bueno, en conclusión digo, la parte interesante será ver, pues sí, mucha actividad de coordinación entre oficinas de protección de datos personales de distintos países para lograr sancionar y analizar prácticas que no sean correctas, ¿no?, de manejo de datos personales. No, y que habrá que ver que haya cierta uniformidad en las legislaciones de todos estos países para que la protección sea más o menos parecida. Sí, que en términos generales la verdad es que la legislación mexicana, que lo confirmas, en 2010 se publicó la ley para la protección de datos personales, tiene estándares buenos, adecuados, similares a otros países. Sí creo que otros países como Estados Unidos o por ejemplo en la Unión Europea sí es mucho más rígida y mucho más dura, sobre todo en la Unión Europea con el nuevo GDPR, es mucho más rígido y es mucho más estricto en cuanto al uso y manejo de los datos personales, ¿no? ¿Y el nuevo T-MEC a qué nos obliga? ¿A algo especial o a nada que no tengamos? Pues mira, el nuevo T-MEC sí nos va a obligar un poco a, digamos, esta parte de, sobre todo cuando tocas el tema de comercio electrónico, el T-MEC habla mucho de coordinación, sí habla mucho de mecanismos de coordinación entre autoridades, ¿no? También el intercambio de información a nivel internacional, ¿no? ¿Cuándo, cómo, por qué puedo transferir datos de manera internacional? ¿Cómo lo tengo que hacer? Entonces, sí viene, yo creo, a subir un poco los estándares de seguridad que vamos a tener que implementar o que vamos a tener que establecer como responsables del manejo de datos personales. Sin duda, pues va a ser un tema, va a ser un reto, ¿no? Muchas gracias. Carlos, volviendo al tema principal del programa, ¿qué podemos esperar de las comisiones en este año? Yo creo que como platicamos al inicio del programa, María, pienso que este año marca el inicio por una parte de una nueva administración federal y con ello todos los retos que tiene la abogacía ante sí, ¿no? Sí pienso que estamos, y estoy muy convencido que estamos viendo una realidad muy distinta, no necesariamente mejor o peor, simplemente distinta. Y ante eso, como lo decía al principio, el rol de la abogacía va a ser fundamental. No es una casualidad que estemos pensando y que hayamos aperturado nuevas comisiones, en buena medida obedece a eso, obedece a que el derecho cada vez es más internacional. Si bien el derecho, vamos, es distinto en cada país del mundo, sí hay ciertos estándares internacionales, por supuesto, y cada vez las materias encuentran más elementos comunes, entre ellas a nivel internacional. Pienso también que, como lo platicamos también en su momento, a nivel de lo que representa el colegio para las nuevas generaciones, tenemos un reto enorme. Ahorita que hemos platicado tanto de redes sociales, yo pensaba que, por ejemplo, los estudiantes y las estudiantes de derecho hoy en México ya son personas que nacieron en el año 2000, ¿no? A mí el 2000 me suena a ayer, la verdad, pero la verdad es que el 2000 ya fue hace 19 años. Entonces, el 2000 que a los que estamos aquí nos sonará, hace algo muy reciente, no lo es tanto. Hoy la gente que está entrando a la universidad, que va en segundo año o que está en tercer semestre, ya es gente del 2000. ¡Qué impresión! Entonces, hay que... No, ni yo. No, ni yo. Hay que estar en el aula para conocer esas cosas permanentemente. O sea, nosotros ya le llevamos una buena cantidad a nuestros alumnos y con eso tiene que venir una nueva manera de entender, pienso yo, el derecho. Y, por supuesto, los colegios no pueden ser ajenos a eso. Nosotros, a lo mejor los que estamos aquí, nos tocó esa evolución tecnológica de alguna manera, pero estos nuevos estudiantes... Ya nacieron con eso. Ya para ellos lo normal es filtrar sus datos y poner todo y no va a pasar nada porque eso es lo que ellos tienen en el radar. Entonces, tenemos de alguna manera que llevar al colegio a esas nuevas generaciones. Por eso estoy convencido que las redes sociales del colegio van a ser una herramienta fundamental para atraer a las nuevas generaciones de abogados. Y lo están haciendo ya, la verdad. Y lo está haciendo. La verdad es que creo que se está haciendo muy bien. A lo mejor hablamos mucho de Twitter porque a lo mejor es la herramienta más informativa. Pero el colegio tiene una página en Instagram, digamos, ¿no? Una aplicación. Que funciona muy bien. Tenemos una aplicación. Facebook funciona bien. Entonces, creo que el colegio está dando los pasos tecnológicos importantes de los que no puede permanecer ajeno. Porque es la única manera en la que podemos llegar a ese estudiante, a lo mejor que está en Michoacán, a lo mejor que nunca ha escuchado al colegio, pero que sigue el Twitter del colegio o que sigue la página de Instagram o lo que sea, que tiene la aplicación del colegio, que la verdad creo que es una idea muy interesante. Entonces, creo que el colegio está dando los pasos importantes y las comisiones no pueden permanecer ajenas a eso. Bueno, ese me parece a lo mejor el primer, digamos, reto que tenemos para este año y en adelante. Pero tampoco quiero dejar de lado a lo mejor una visión un poquito más old school, si lo queremos ver así. Y quiero regresar realmente al tema de la academia. Porque sí creo que los que tenemos aquí la suerte de estar frente a un grupo, frente a una universidad, dando la materia en la que nos especializamos, tenemos la responsabilidad de sensibilizar a los alumnos y a las alumnas en los aspectos más generales de la abogacía. O sea, previo a entrar al programa te platicamos y recordábamos que hace algunos años, cuando yo estudiaba en la universidad, tuvimos la oportunidad de acercar a lo que entonces eran los alumnos de la Ibero al colegio. En aquel entonces, porque mi maestro era el expresidente, el doctor Oscar Cruz, él fue de alguna manera quien me acercó, no de alguna manera, fue quien me acercó al colegio, siendo yo un estudiante de sexto o séptimo semestre. Entonces, yo ya sabía que cuando yo terminara la carrera yo quería formar parte del colegio. Entonces, esa fue mi experiencia personal, pero si eso lo logramos extrapolar a tu grupo de ambiental, al grupo propio intelectual, a mi grupo laboral, tenemos que tener una membresía, una mucho más amplia, dos, que generacionalmente vaya habiendo un recambio natural, como pasa en cualquier parte del mundo, en cualquier escenario, ¿no? Y creo que el colegio está dando los pasos en materia tecnológica que nos acercan a esas nuevas generaciones. No podemos seguir pensando que vamos a comunicarnos con los niños del 2000 como nos comunicamos hace 20 años, ¿no? Entonces, creo que estamos dando esos pasos, creo que se están dando bien, creo que el presidente ha hecho mucho esfuerzo en ese sentido, que además, sobra decir, es alguien que le entiende a la comunicación muy bien. Entonces, creo que en ese sentido estamos en manos muy capaces y que las comisiones tienen que ir trabajando en ese sentido para utilizar las herramientas que hoy nos da el siglo XXI en beneficio de la abogacía y que nos permita atraer a estas nuevas generaciones a un colegio que tiene que ser, pienso yo, una punta de lanza en muchos sentidos y que con la coyuntura que tenemos hoy en día tenemos que ser una voz protagonista, sí o sí. Muchas gracias, Carlos. ¿Me regalas una conclusión brevísima? Claro que sí. Digo, un poco en el tenor que comentaba Carlos y en todo este tema de las nuevas comisiones, creo que lo importante también es que se vea mucha apertura, ¿no? Que se vea mucha apertura, es decir, que exista un acercamiento por parte de todos para decir, oye, tú, tu colegio de abogados, estoy viendo qué está sucediendo esto, qué está pasando, quiero enterarme de esto, quiero saber de esto. Como colegio hay que hacer un esfuerzo por lograr, porque el entorno político en el que vamos a entrar... Así lo demanda. Así lo demanda, o sea, vamos a tener que estar muy sólidos, muy fuertes como colegio para tener posturas frente a los distintos cambios por la situación política que estamos viviendo, ¿no? Y digo, de manera particular, en la Comisión de Datos Personales, pues hay muchas cosas por hacer, ¿no? Hay muchas cosas por discutir, hay muchas cosas por revisar en todo el entorno tecnológico, robo de identidad, en temas laborales y de protección de datos personales, competencia económica y uso de datos. Entonces hay muchísimas cosas todavía ahí por estudiar, por ver cómo se va a desenvolver y cómo se va a desarrollar. Muchas gracias, Javier. Janet, me regalas una conclusión. Claro. A través de la Comisión y con el colegio queremos ser un contribuyente a esta comunidad jurídica, a la sociedad, a la academia, a las universidades y sobre todo también queremos hacer alianzas. Alianzas como no solo ser el colegio, sino con todos los colegios, crear una postura, contribuir y ser un contrapeso que necesita la sociedad y que necesita este gobierno. Muy bien. Y para eso las comisiones. Y para eso las comisiones. Totalmente. Pues muchas gracias por haber asistido. Lo invitamos a unirse a nuestro colegio. Nos encuentra muy fácilmente en internet y ahí puede bajar la solicitud de ingreso. Gracias y los esperamos en la siguiente emisión de su programa Entre Juristas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!